¡Woo! ¡Vaya conmigo! ¡Maria, María! ¡Hi, friends! ¡Welcome to my rockstar order! ¡Maria, María! ¡Maria, María! ¡Cenorreta María! ¡Maria, María! ¡Woo! ¡Vaya conmigo! ¡Maria, María! ¡Tiquero, tiquero! ¡Maria, María! ¡Hanaka! ¡Yé mera dil ne se jana! ¡Tujo se! ¡Justo me gana tujana! ¡Oh, fui yo mohapa! ¡Hare, dek, vayama! ¡Ustos, tuk, nere saa te hai! ¡Maria, María! ¡Maria, María! ¡Señorreta María! ¡Maria, María! ¡Woo! ¡Vaya conmigo! ¡Maria, María! ¡Tiquero, tiquero! ¡Maria, María!